Hoy es jueves 17 de noviembre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Son hechos atribuibles al frente de Juan Andrés Álvarez. Es el frente que comandó a José Ospino Pacheco, alias Torremanga. Es un frente que delimió en Codazzi, Decerri, Bocconia y a Jawa. En estos momentos avanza la imputación contra Óscar Ospina Pacheco, alias Tolemaida, es integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia, señalado de más de 600 casos de homicidios en justicia y paz en el Cesar. Un macabro hallazgo se registró en el municipio de la Jawa de Hibirico, centro del Cesar, en donde un hombre de 62 años fue asesinado y enterrado en un tanque de almacenamiento. Al parecer los responsables de este crimen serían dos sujetos de nacionalidad venezolana allegados a la víctima. La víctima fue identificada como Jorge Luis Jiménez Sánchez, oriundo de Pueblo Nuevo, Córdoba. Por fuentes de alta credibilidad, el doctor Chacón se entera esta semana que nuevamente es declarado objetivo militar por el comandante alias Fercho del ELN. En plenaria el senador Didier Lobo se refirió a las amenazas que ha recibido el alcalde de Curumaní, Henry Chacón, quien fue declarado objetivo militar. Pero es el tema ese, hacer las cosas bien le cuesta a uno la tranquilidad, hacer las cosas bien me cuesta trabajo. Dos patrulleros de la policía fueron capturados en el municipio de Aguachica, al sur del Cesar, por el delito de concusión tras recibir dádivas en medio de un procedimiento. Los uniformados le exigían al propietario de una motocicleta un millón de pesos, de los cuales al final terminaron recibiendo 700 mil para omitir el procedimiento ilegal. Los uniformados aprendidos responden a los nombres de Carlos Eduardo Flores Reyes y John Arley Barrietos Baez y serán judicializados por dicha acción punible en las próximas horas. La desaparición del ganadero Javier García podría tratarse de un secuestro. Pese a esta hipótesis, los posibles raptores no se han comunicado con los familiares del también empresario. Nuestro objetivo principal es que el señor García Maya vuelva al seno de su hogar sano y salvo y por supuesto en segunda instancia entrar a judicializar a todos aquellos que probablemente hayan tenido que ver en su desaparición. Esa investigación guarda una reserva por la connotación que tiene y por supuesto para salvaguardar la integridad de esta persona que hasta el momento se encuentra desaparecida. En Chiriguana fue capturado Jainer Andrés Castrillo Delgado, de 26 años, señalado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. De acuerdo a las autoridades, el hombre mediante engaño convenció a la menor para que ingresara a su vivienda y acceder de ella violentamente. Detrás de la muerte del universitario Carlos Daniel Vega Lobo, de 22 años, habrían participado otras personas. De acuerdo a una información extraoficial, los móviles del crimen serían por microtráfico. Esta persona está siendo analizada porque al parecer tenía un conocimiento del joven muerto y por supuesto la información que estamos recogiendo está tratando de determinar si tiene o no alguna participación con este hecho. Las cámaras de seguridad de diferentes establecimientos comerciales captaron el momento exacto en que un sujeto roba celulares en medio del descuido de los empleados del lugar. La Fiscalía General de la Nación se encuentra recaudando los elementos materiales probatorio para vincular a Luis Alfonso Córdoba Monsalvo por el delito de abigeato, ya que sería el cómplice de su hermano John Córdoba asesinado a bala cuando cometían dicha acción criminal en una finca en el municipio de La Paz Cesar el pasado fin de semana. Este sujeto se encuentra en una clínica de Valledupar ya que fue herido cuando cometía dicho acto vandálico. Hay una persona que en desarrollo de estos hechos terminó herida y está en una clínica de Valledupar respecto de la cual se está recogiendo información porque se indica que presuntamente también estaba participando en ese momento en el delito de abigeato que se desarrolló en ese escenario de los hechos y que la Fiscalía prontamente tendrá la respuesta judicial frente a ese tema y su vinculación a un proceso judicial. Hoy a las 4 de la tarde se conmemora en el Centro Crispín Villazón el aniversario número 13 del Instituto Técnico Confasesar Iztecón.